El Espíritu Santo El Espíritu Santo Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuantos cuentos No me hallarás aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Vengo a cantarte mi despedida Pa' que te acuerdes de un pobre amor Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de esta canción Si estás durmiendo baja tu sueño Hasta que tu alma llegue mi voz Te está cantando quien fue tu dueño Que en esta noche te dice adiós Te está cantando quien fue tu dueño Que en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto Porque me voy quizás pa' siempre Quiero dejar en ti mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Fue tu cariño como una hoguera Y sabe Dios como se encendió Fue mi castigo que te quisiera Y es mi destino decirte adiós La luna brilla cada vez menos Como si el sol ya fuera a salir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Si habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise 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 Loving you Loving you When I know That you're not true And why should I Call your name When you're the blame Or making me blue Don't you remember Remember the day That you went away And left me I was so lonely Prayed for you only My love My love Why should I keep Loving you When I know That you're not true And why should I And why should I Call your name When you're the blame For making me blue Pray for you To be honest Tell me Gracias por ver el video. 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 Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos. ¡Suscríbete! 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 Amando nunca ¡Suscríbete! Y ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Mi golondrina se fue y me dejó Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. ¿En qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar? Si vieras. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras. Yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras. Si vieras. Yo como te recuerdo será porque te quiero. Espero que tú. Espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Por nombre? Dime a mí... Dilo. Recuerdos muchos para Mario, Lucy, Chachi, todos mis hijos, todos, Ricky, mi negro, Cani, la chata, y al coyote, Chachi, ok, aquí más, acá más, o sea, toda la sagrada familia que depende, ok, estoy muy contenta en estos momentos, me despido de mi nieta, de mis vinietas, y de mi vinieta, yo no sé qué es, pero mi vinieta, vinieta, un pelonete vende tamales a cinco y así, estoy muy contenta y le doy la repetida de gracias, amén, chico. I love you, Gemma. I love you, tú, mi hija, ya sabes que voy a estarme moviendo y no tengo fuerza, nomás no, Gamaliel, le pareces a mi la pente, Lolita, el día que yo fallezco, antes de que tire la pata, voy a decir, ay, mi Lolita, era mi corazón, mi suñada, pobrecita, y dicen que tenía una mano así, sí, Gemma, porque ella me quería mucho, ella, a cuñada, a mí, tenía otras cuñadas, pero delante de ella no le decían nada, portaban bien con ella y todo, pero como yo fui la primer cuñada, no, mi cuñada de Chihuahua es la favorita, sí, Gemma, y así tenía el pelo como tú, está bien, mucho pelo como tú, ay, Gemma, ok, diles, diles bye, Gemma, diles bye, Gemma, diles bye, a todas, ¿verdad? Mándales un beso, así, me despido de todas con un grande beso. GEMMA, GEMMA, hagan lo que quieran, decía Manuel.